...con los tijunis de Masejes de Rajot, que son tres, así después, para seguir tomando Mitzvah, siguen trayendo la comida que hay que traer. De Baruch Hashem acá, Maxi, Baruch Hashem. Estamos agradeciendo a Maxi y a nosotros también, también vamos a terminar la comida tan rica. Tenemos acá un Maseje de Rajot de Freddy con Ariel Pendenaste, y también Johnny Caire, que lo estudiaron, Johnny Caire con Rafael Mee, y Freddy y Ariel en momentos libres, que lo vemos siempre en Chapada, Domingo, estudiando, y Baruch Hashem, que ellos se preocupan de terminar en Masejes de todo.